Chelsea, Liverpool, en Stamford Bridge Tenemos que ganar, eh Tenemos que ganar Quiero que mi equipo sea Un equipo que responda en cada partido No en los momentos importantes Como va a hacer el Madrid, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Que solo responde cuando está al límite Yo quiero que mi equipo Responda siempre Y quiero que mi equipo gane partidos de mierda Al Lyon, al Salzburgo Y se clasifique en octavos de Champions Quiero que gana el Liverpool ahora Creo que el Liverpool este cuarto 7 puntos Un gran partido, es un partido gordo Y es un partido que hay que ganar ¿Cante? ¿Cante que se la va a llevar? Balón para Pulisic ¿Va a llegar el centro? ¿No va a llegar Papá? Vale, fuera No pasa nada A ver cómo defendemos ¿Cante que me voy a poner a los laterales? Sí, laterales, quedados atrás Porque esta gente Esta gente va con mucho peligro Bien robado ahí por parte de Pulisic De Chilwell Pulisic es el que se la ha llevado Pulisic tiene que salir al paso Balón va atrás a Pogba Y Pogba que la pierde Acaba de empezar esto Pogba con Chilich Chilich que va a probar el tiro Gracias por probar el tiro Gracias No es tan difícil, ¿eh? Decía que remataba Diego Carlos El remato ha sido bastante flojito Y va a salir el Liverpool Corta bien Ricardo Pereira Bien cortado ahí, tío Los laterales atrás, ¿eh? Que se queden atrás No parece que puede funcionar bien Diego Carlos Con Kei Havertz Havertz deja para Werner Werner, Werner Con Pogba Pulp Pogba que aparece Y que marca el primer gol del partido Joder A Pogba A Pogba hay que motivarlo Y si Pogba no está bien Sácalo un partido Lo dejas un partido fuera Sale motivado al siguiente Y te marca gol Y ya está Y así es Así es Pogba Es Pogba Ahora mismo estamos ganando al Liverpool Queda mucho partido Pero no podíamos tener un mejor comido Juega la bola a Henderson Se va a conectar con Kroos Ha cortado Kante Se la va a llevar por Pogba Se la va a llevar por Pogba Se la va a llevar por Pogba Este Pogba sí es el que quiero, ¿eh? Toco para Ziyech Ziyech pierde la frontal Y ojo Ojo a la transición, ¿eh? Ojo a la transición Que son muy rápidos Ojo a la transición Vamos a ver Paloma la banda para Mane Nada, nada, nada Donoruma no la líese Pero antes Ya lo que nos faltaba Es que fallase Donoruma Se ha equivocado Ricardo Pereira En la entrega Con Asalá, con Firmino Rechaza el tiro de Diego Carlos Ricardo Ricardo, escúchame Va a ser, ¿no? No, ¿por qué? Tiene mucho sentido Es el pase que ha dado de ahí Ya no es que haya fallado Es que no tiene sentido Para que se gara de esa manera Es innecesario El Liverpool que no puede terminar Esa jugada Volverá a sacar Donoruma Malón para Ricardo Pereira Werner con Pulisic Ojo a Pulisic con espacio Se lleva el rebote Pulisic Y marca Pulisic el segundo Vamos, joder Vamos Dos a cero Cristian Pulisic Que con suerte Porque se ha llevado el rebote Pero marca el segundo Marca el segundo Justo antes del descanso Y esto da confianza Esto da confianza Para el equipo Claramente Esto es confianza Esto es felicidad Para el equipo Esto es Puede ser la novena victoria consecutiva De la Premier League Queda mucho partido El Liverpool Es el Liverpool Y no la puede liar En cualquier momento Pero de momento Pinta bien Ahora mismo El partido Pinta Pinta realmente bien Chilwell que sale Sale mal Sale la que se mete para adentro Sale la que casi marca primero Es que es lo que digo Liverpool te llega una vez De la liga Ricardo Pereira Está recibiendo solo Siempre los saques de puerta Ricardo Pereira Se vuelve a equivocar En la entrega Le están presionando bien A Ricardo Pereira Pero creo que tiene Otras opciones Por ejemplo Pegar un pelotazo arriba Antes de regalar el balón Entra Robertson Corta Diego Carlos Henderson que pierde Y ojo que salimos nosotros ahora Salimos nosotros ahora Werner Werner Le ha ido largo el control Le ha ido largo el control A Werner Tío A suerte Ataca el Liverpool Firmino Corta bien Pogba Joder Pogba Están todas Villets Villets ahora en la banda Aguántalo un poco Aguántalo un poco No hay brisa O saca el centro Entraba Pulisich en carrera No era mala No era mala Ojo a la transición Ahora que canté Estaba arriba Ricardo Ricardo está en este partido Que no se entera mucho Ricardo está en este partido Fallando bastante Werner con Pogba Werner Devolvérselo otra vez Creo a Pogba Se ha equivocado Voy a ver si quedó Werner Bueno Para Liverpool Quienes seis Tiago Balón para Salah Salah atrás Con Carvajal Salah Con Henderson Balón para Firmino Va a salir ese balón Minuto 76 Seis de partido Estamos ganando 2 a 0 Liverpool Esto ya Si que no se nos puede ir Pogba Has hecho un partidazo Partidazo De Paul Pogba Puede sacar a de Klein Rice Creo que se lo merece Porque hizo muy buen partido Contra Newcastle Hay que darle continuidad A esos buenos minutos Que tuvo Y voy a adelantar de nuevo La posición de Canté Después Viendo un poco el cansancio Mira voy a quitar a Pereira Porque no está Es que no está jugando bien Y el último cambio Pues O quito a Werner O quito a Pulisic De resistencia Va mejor Werner Voy a quitar a Pulisic Y sacamos a Usman Dembélé Por la izquierda En este caso Y sigue tirando diagonales Que tiene diagonales Que defiendan Y listo Canté Canté por cierto Que antes tenía puesto Esperará el rechace Y ha marcado un doblete Para que veáis el caso Que hace el juego A las instrucciones Pero es bien poco Bueno vamos a por estos Últimos minutos De partido Con esa especie De doble pivote Porque Canté Es un jugador De un perfil Más ofensivo Que Que otra cosa Werner para el Liverpool Le va a poner Salah Aunque lo va a coger Donnarumma Largo para Werner Werner toca para Habetz Rice Abre para Ben Chilwell Chilwell Ya ha tardado mucho Chilwell Toca con Dembélé Que estaba solo Ha tardado mucho Chilwell Ha tardado mucho Tío No haces antes Hay que ser más rápido Vale Se equivocaron al Liverpool Que esta vez fuera de juego Y de hecho no va a poder Recibir ese balón Porque no entiendo Que hacer dándole un balón Por arriba Y la juega El Liverpool Cross A ver para Henderson Que se ha puesto ahora No se si de carrilero No se donde se le haya puesto Henderson Lo que se es que partido acaba aquí 2 a 0 Segunda parte más floja Que la primera Bueno bueno Tampoco le voy a pedir mucho al equipo Después de esa primera parte Tan buena Tan potente que hemos tenido Y que nos va a dar la victoria Frente a uno de los mejores equipos de la liga 2 a 0 Ganamos al Liverpool Y sumamos 27 de 27 En la liga Y ahora vienen los problemas Los problemas Que son que el Olympique de León Ha ganado sus dos partidos Que el Wolfsburgo Ha ganado uno Al Salzburgo Y yo solo sumo un punto de 6 Y como no gana el Wolfsburgo Vamos a tener un problema Como no ganemos al Wolfsburgo A ver Con el equipo que tenemos Lo más normal es que ganemos Los cuatro partidos que quedan Somos mejores que Wolfsburgo Que el Lyon Y que el Salzburgo Si se nos da bien Podemos ganar los cuatro partidos Que quedan Y acabar primero Ahora bien Es que los dos primeros partidos No se nos ha dado bien No se por donde nos va a salir el equipo No se por donde vamos a salir No lo se Tenemos que darle continuidad a la racha que tenemos en premium Y hay que hacerlo desde allá Es que podréis conseguir hoy vuestra primera victoria Pero que conseguimos la primera victoria Que de no conseguirla Nos metemos en un problema Esos hombres juegan bien Espero poder aportar regularidad Vamos a ver Si es que estamos teniendo dos caras completamente diferentes La cara de la Premier League En la que Vamos Tramos Y damos Y vamos Con nueve victorias en nueve partidos Y en la Champions Estamos un mundo ridículo Realmente el partido contra el Lyon Antes del fallo Clarísimo De Donnarumma Con Lyon había tenido ocasiones Que nosotros no generamos ocasiones para empatar Ni para ganar ese partido Pero el Lyon tampoco Que el Lyon no hizo nada Y el Salzburgo Pues Fue un tiro en todo el partido Pero es que nosotros El problema no es que Nos hayan marcado en pocas ocasiones Sino que nosotros no hemos generado ocasiones para ganar Es el principal problema No que hayamos tenido mala suerte Que sí Que hayamos tenido mala suerte Que nos hayan metido gol Salzburgo en un tiro Y el Lyon después de que Donnarumma regalase un balón Que es la primera vez que veo yo Eso es la emoción Van más de dos meses de juego Y llevo bastante jugado Bueno Eh No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios Sí que he convocado de Clan Race por delante de Neves Y el Wolfsburgo que lo vemos ahí Que tiene a Zaniolo Tiene a Munir Tiene a Rigioni Nastasic en defensa Castells en la portería No sé si es Tony Villa El cuadro en mano de izquierda Con todo Voy con lo mejor que tenemos Con nuestro once titular Con el equipo Campeón de la Champions Y a por la victoria Y a por la victoria Frente al Wolfsburgo Efectivamente es Tony Villa El de la izquierda Yo no puedo No puedo hacer Es que creo que no puedo hacer mucho más Es que Me cambio contra el Wolfsburgo Tío Este equipo viene de ganar A Newcastle 0-4 Y de meterle Un 2 a 0 al Liverpool Voy a cambiar aquí Y tendríamos que arrasar Con el Wolfsburgo Vamos a ver si están finos Los de arriba Eso va a ser importante Vamos a ver que tal Paul Pogba Ya está bastante bien Contra el Liverpool Vamos a ver si no la aliamos En defensa Porque ahí dio Carlos No sé dónde iba Dante Balón largo para Zillets Zillets Cuanto deja atrás a Ricardo Pereira Se mete para adentro Balón para Pogba Va con Chilwell Chilwell ¿Qué ha hecho Chilwell? No empecemos con tonterías Por favor, tío Hay que ganar esto Y regalar balones así Pues No es plan Creo que Zillets Está mejor al juego No, no lo está No lo está Zillets Ha jugado Balón para Ricardo Pereira Vuelve a Zillets Dentro del área Balón para Werner Werner que recibe Dentro del área Que marca el primer gol No, iba a decir El primero en la Champions No, no Marcamos a Zalburgo Bueno, pues Primer gol de este partido Eso sí Para Timo Werner Marcar un segundo Marcar un segundo estaría bien Porque si no llega Llega una vez Lo marca en gol Y se lía Havers con Werner Werner el segundo Vale Ok Esto era una final Prácticamente Esto era una final Porque no ganaba aquí Nos iba a complicar mucho La Champions Y hemos Hemos solventado Por la vía rápida Por la vía rápida Dos goles Minuto 20 Y esto que Solo puede ir a más Solo puede ir a más Havers Con Zillets Y ha hecho atrás A Kanté Deja para Pogba Este con Werner Y Werner Tendrías que haber tirado tú Pero bueno Corner No remata nadie Rechace Kanté Loco Americano Kanto Pereira Que se mete para dentro Deja Werner Este con Havers Kanto de espacio No lo encuentra Deja Pogba Va que la pierde Y el Wolfsburgo Que va a intentar salir Voy sin miedo No me voy a preocupar De una posible Contra de Wolfsburgo Creo que podemos defenderlo bien Y voy a dejar El equipo así Activo Con los laterales arriba Porque Ahora si tenemos que empezar A pensar en Diferencias de goles Si tenemos que empezar A pensar en Diferencias de goles En posibilidades Empatar a puntos Entonces cuanto más Marquemos Mejor Con mal Tiro rechazado Por la defensa de Wolfsburgo Recupera Kanté Balón de Zillets Zillets para Werner 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 Que la ha peleado Pero no Y aquí Se acabó La primera parte 0-2 Doblete de Timo Werner En apenas 4 minutos En 2 jugadas consecutivas De cansancia Como vamos Yo creo que bien De momento El equipo de cansancia Va bien Así que mantenemos esto Y nos vamos A por la segunda parte A por más goles Estás como ciudadano Todo partido es una final Hombre A ver Lo de Liverpool No era una final Pero este partido Sí es una final Es una final Una final Porque De no haber ganado Al Wolfsburgo Muy pronto estoy hablando De no ganar al Wolfsburgo Nos meteríamos En un problema Y el chelcorner Ahora vamos a haber Echado el primer palo Completamente Fuera Vamos a ver Si conseguimos Un tercer gol Tío Recuperamos Meccano No falta No Falta No Falta Recuperar Ricardo Pereira Haberts Con Ziyech Devuelve a Haberts Ziyech otra vez Haberts Mira por dentro Mira por dentro Haberner No ha llegado a ese balón Recupera Chilwell Polisic ahora Polisic Tío Hay veces que los extremos Ya no solo Polisic Me ha parecido verlo Esa jugada también Con Vinicius Creo De repente Están a correr Y se le paga el balón Pero una locura No, no entiendo muy bien Por qué Canté abre para Chilwell Chilwell Deja a Pogba Con Ziyech Ziyech Balón para Werner Quería poner el centro No va a llegar Notemos en el minuto 70 De partido Haré los cambios ahora Cuando vea que vaya a salir El balón Ojo Ojo Werner Que presionaba Se la va a llevar Polisic Finalmente Canté Abre para la llegada De Ricardo Pereira Pereira encuentra por dentro A Pogba Average Luego al disparo Éxito Canté con Pogba Pogba Balón para Havers Filtrado Ahora sí Era muy buena Y Havers Que hace el tercer gol Bien, joder Bien Bien, tío Bien Y ahora vamos a hacer cambios Voy a cambiar a los de arriba Son los que veo Que están más cansados También Pogba está cansado Pero Voy a cambiar Voy a cambiar a los de arriba Pasa ahí Temiabra Pasa ahí Osmand Dembélé Tírate Te voy a decir una cosa Dembélé Quédate arriba Quédate arriba Tírame desmarques Incluso Pulisic Quédate arriba Quedaos arriba a los cuatro Y a ver si enganchamos alguna No Apoyo físico básico Para mi son mao Espera rechace Libertad de movimientos Vale Quedarse en el centro Desmarcarse Estamos listos Para los últimos minutos De partida Estamos ganando 3 a 0 No, 0-3 Perdón Estamos jugando afuera Y para los últimos 10 minutos Voy a dejarte Descolgados O todos arriba Esto puede hacer Que encajemos un gol O puede hacer Que en una contra Marquemos uno Que es el objetivo Marcar un cuarto gol El objetivo Es marcar otro más Dembélé Lo que para mí son maos De este por dentro Con Temi Abram Y Temi Abram Que marca el cuarto Pues esto Pues eso Eso es lo que buscábamos Revulsivos arriba Buscar otro gol más Y el 0-4 Que ya nos mete Con cuatro puntos Vamos a ver Cómo acaba El olympique de León Que lo más probable Es que gane su partido Y que se coloque Con nueve puntos Pero ya el Wolfsburgo Se queda con tres Con un gol a verás Que es prácticamente Probable Parte de Wolfsburgo Y con una buena diferencia De goles Buena diferencia De goles este partido Buena victoria Esto era una final Y el equipo No ha fallado 0-4 El olympique de León Gana 4-1 Así que Todavía queda mucho Por hacer Queda muchísimo Por hacer todavía En esta fase de grupos El olympique de León Vamos a Hacer un repaso Antes de jugar El partido de la Premier League Está cargando El grupo El grupo Actualmente está así Con un olympique de León Que ha ganado Sus tres partidos Suma nueve puntos Nosotros que Hemos empezado Empatando contra el Salburgo Hemos perdido Contra el olympique de León Y hemos acabado Coleando Al Wolfsburgo Y sumamos Cuatro El Wolfsburgo Ha ganado el Salburgo Suma tres Y el Salburgo Ha empatado Contra nosotros Y suma uno ¿Podemos ser primeros? Sí ¿Es difícil? Sí Principalmente Porque si el olympique de León No ha perdido la ida Contra el Wolfsburgo Ni contra el Salburgo Nada me hace pensar Que pueda perder la vuelta ¿Que juega fuera Los dos partidos? Sí Pero este año Lo de jugar en casa o fuera No afecta demasiado Creo que va a ser difícil Acabar primeros Porque el olympique de León Tiene cinco puntos de ventaja Después Pasar a octavos Pues a ver Nos vamos a enfrentar otra vez Al Wolfsburgo En la siguiente jornada De ganar ese partido Le meteríamos cuatro de ventaja Con seis en juego Y el olympique de León También nosotros Pero es que nosotros No tenemos que tenerle miedo Al olympique de León Es que el olympique de León Nos ha ganado Pero es que no tenemos que tenerle miedo Al olympique de León Por mucho que Casi seguro Vaya a ser primero de grupo Estamos hablando De que los campeones de la Champions Somos nosotros Y los que tenemos el equipazo Somos nosotros Recordemos eso Es probable Que León termine con 15 puntos Y tú con 13 Sí Sí es probable León suba nueve Lo más probable Es que León Que gane Los dos partidos Que tiene Antes de enfrentarse A nosotros En la última jornada De Púlveda A la Z Al Mar Venga A la Liga Holandesa A la RDB Sí Vale Vamos al calendario A avanzar De aquí Desde aquí A rápido Y lo siguiente Que tenemos Es un partido Contra el Cardiff City En la Premier League Este partido No lo vamos a ver Lo haremos en simulación rápida Y ojo porque puede ser La décima victoria consecutiva En la Premier Estamos consiguiendo una racha No sé si la mejor Racha que tenemos este año O una de las mejores rachas Que hemos conseguido este año En general No solo me refiero a esta serie Sino Real Creo que perfectamente Podría ser Doy entrada a James Vamos a dar entrada A Calon Hatsogodoy A Calon Hatsogodoy Y vamos a dar entrada Vamos a dar entrada A Fikayo Tomori Tomori James y Hatsogodoy Tres cambios Sabéis que no Más de tres cambios Ya te expones demasiado Y nada Pues al Cardiff Que nos vamos a enfrentar Es penúltimo Penúltimo El Cardiff Es penúltimo el Cardiff Y es el primer equipo Que no pierde contra nosotros En la Premier League El Cardiff Que no pierde contra nosotros No hay un par de lo que pasa No hay un par de lo que pasa Y es el primer equipo Y no hay un par de lo que pasa Es penúltimo el Cardiff Que no pierde contra nosotros Me acabo de dar cuenta de que se habían parado los músicos, ¿no? Para la música, avisadme. Yo no sé si se para o no, yo no lo escucho. Pues muy bien, ¿no? El Cardiff, penúltimo. Hemos empatado contra el Cardiff, penúltimo clasificado. Mira que ha habido partidos para empatar, el de Watford, por ejemplo. Que habían tenido un preanti y lo habían fallado. Podríamos haber empatado ese partido. Podríamos, no sé, haber empatado contra Westbrook y Chalvio, no sé. Bueno, no es buen ejemplo porque están últimos. Empatamos contra el Cardiff. A Cardiff. Justo después de haber ganado al Liverpool y al Wolfsburg en la Champions. Justo después de dos grandes partidos, llega el Bajón. Eso es como lo va a pasar al Madrid, ¿no? El Madrid viene de ganar el Sevilla, viene de ganar el Volusia Mache Grandbach. Y si gana el Atlético, cosa difícil. Pero bueno, si el Madrid gana el Atlético, no sé contra quién va a jugar el Madrid el siguiente partido. No sé contra quién es. Pero tenéis clarísimo que el Madrid no lo ganan. Tenéis clarísimo que el Madrid no lo ganan. Si el Madrid gana el Atlético de Madrid, el Madrid no ganará su siguiente partido. Esto es así. Hay un esfuerzo muy importante, un estrés muy importante por un partido grande. Una vez se gana ese partido grande, ¡pum! Te caes. Te caes. Es lo que nos acaba de pasar contra el Cardiff. Esfuerzo muy grande. Mala racha de Champions. Final contra el Wolfsburgo. Ganamos. Ecomáticamente. Nos caemos. Vamos a enfrentarnos ahora al Leicester en la Carabao Cup. La Carabao Cup es la competición de las rotaciones, de los suplentes. Pero hay un problema. Pocando el Leicester. El Leicester y yo no sé qué rotaciones nos podemos permitir. Voy a sacar a Kepa en la portería. Voy a poner a Leclan Rice. En la simulación visual es cierto que nos podemos permitir más rotaciones. Esto es una realidad. Pero tampoco puedo cambiar al equipo entero. Y el siguiente partido es contra el Leicester otra vez. Voy a meter a Romagnoli. Romagnoli, Rice, Kepa. Y voy a poner a Dembélé en lugar de Ziyech. Voy a ponerle, a ver... Tirar diagonales es aquí, ¿no? Tirar diagonales. Vamos a poner a Dembélé a tirar diagonales. Es una instrucción que... Bueno. No tengo muy claro cómo funciona esa instrucción. Pero con Pulisic funciona bien. Es el único jugador que no funciona bien. Lo he probado con otros jugadores y... No termino de entenderlo muy bien. El Leicester con militar en defensa. Con Marcos Alonso. Igea Nacho. Josep Pérez. Barnes. Tielemans. James Madison. Wilfred Ndidi. Pau Torres, imagino, en defensa. Justin y Smeichel en la portería. Vamos a por ello. Carabao Cup. Chelsea y Leicester. Jugamos en casa. Esta vez. Y sin rotaciones. Apenas. Porque... Porque contra el Derby County las rotaciones no salieron bien. Y ahora nos enfrentamos al Leicester. No es partido para rotar. Mucho menos. El Leicester viene con todo, eh. El Leicester viene con todo porque no tiene bardilla en plantilla. De hecho, vamos a mirar el banquillo a ver si tiene algo mejor, pero... Sané. No, ese Sané no es Leroy Sané. El Leicester sale con todo y nosotros lo mismo estamos haciendo. Balón de Raiz. Balón de Raiz para nadie. Raiz Pogba es un centro de campo que no se ha visto mucho. Vamos a ver si os va a caer del Leicester. Vamos a ver, eh. Llegaba ahí con peligro ese centro. Raiz Pogba decía que... Es un centro de campo que se haya visto mucho. ¿Dónde va Romagnoli? Romagnoli se toma unas licencias ya no solo con esta jugada que acaba de tener. Romagnoli en general se toma unas licencias y hace unas cosas que... Que... Vamos a ver si Romagnoli no acaba de fuera del equipo, eh. Vamos a ver Romagnoli. Porque de equivocarlo se puede equivocar, pero no... No le da por aventurarse así con... Con el balón, como acaba de hacer Romagnoli. El equipo rival se hace con la pelota. Bueno. Pogba con Havertz. Havertz deja para Werner. Qué bien el movimiento de Werner, tío. El movimiento de Werner siempre... Y como Havertz siempre lo encuentra... Cuando no hemos ganado los partidos de antes... Ha sido porque no han conseguido conectar Havertz y Werner. Y Havertz y Werner consiguen conectar... Estorzan a cualquiera. Estorzan a cualquiera, tío. Puedes probar una 4-2-3-1. La he probado este año con el Barça. Ese modo carrera que hicimos. Hicimos una temporada rápida con el Barça. Y... Bueno. No fue mal. Junto ha estado de empatar el Leicester. Podemos... Podemos enfermer un poco mejor, tío. Romagnoli... Romagnoli, ojo. Romagnoli, ojo. A ver, el Xavre para Dembélé. Dembélé se mete para adentro. Acaba el pase y no consigue... Llegar a nadie. Mirad como Raiz se queda atrás y se mete entre centrales. Hace bien Raiz. Por el centro, vale. A sacar Romagnoli... Romagnoli. Havertz que abre para Pulisic. A baja Pulisic. Toca para Pogba. Pogba. Traja un Pulisic. Balón para Chilwell en banda. Chilwell no puede correrla. Al apoyo de nadie porque ha puesto un centro ahí a la frontal. Estaba saliendo. Hay veces que tienen posición de centro y no la centran porque no la ven clara. Y después hay jugadas en las que no pone el centro, se va para atrás y de repente pone ahí un balón a la frontal. Esto no es jugada de mis jugadores. Esto es cosa de la simulación. Y recordad que esto es cosa de... De cómo juega la máquina. Esto es cómo juega la CPU, eh. Aquí en la simulación lo que estamos viendo es una simulación de un partido de la CPU. CPU contra CPU. Es lo que estamos viendo. Nada más que eso. Por eso veis que le cuesta tanto tirar. Porque si tú juegas un partido de la CPU en dificultades altas, veis que no te tiras y no tiene una posición clarísima. Y prácticamente cada vez que te tiran es gol. Más o menos lo mismo pasa aquí. Digo más o menos lo mismo porque a nosotros nos pasa que tenemos ocasiones clarísimas y llega el portero rival y las para. Pero... Pero por lo general cuando los jugadores tiran es... Suele ser una ocasión muy clara. Bueno. A no ser que te hagan tiros como los que están haciéndonos a nosotros. Que son tiros cuando tienen a un defensa delante que les bloquea claramente. Esos tiros no los entiendo. Bueno. Vamos a empezar a la segunda parte. Yo no he hecho cambios. Ricardo Baira tiene una amarilla. Están atentos a eso. No sé cuándo... ¿Cuándo me he sacado esa? Ya. No recuerdo esa amarilla. Pero bueno. Tiene una amarilla. Tenemos que no hacer una falta para... La segunda. Entonces podría decirle que se queda atrás. Vamos a ver esos rebotes. La saca Kepa. Sigue el Leicester. Leicester. Sigue el Leicester. Corta a Romagnoli. Deja... Bueno... Vamos a dejarlo ahí. Justin. Toca atrás para NDD. Jose Pérez. Ese va a irse de Nacho. Parecía que cortábamos. Pero otra vez se la ha llevado el Leicester. Y eso va a ser córner. Espérate porque el Leicester se está animando. Ricardo. Quédate atrás. Quédate atrás. Chilwell de momento lo voy a dejar en libertad. Y... No sé si pensar en cambios, eh. El equipo físicamente está bien. Creo que voy a sacar a Diego Carlos, eh. Porque... La actuación de Romagnoli hasta el momento me está dejando dudas. Dudas importantes. Voy a sacar a... Sí, voy a sacar a Timmy Abram y voy a... jugar con otro tipo de delantero. Cómo es el inglés. Quédate en el centro. Desmárcate. Desmarque. Que se desmarque y que Havertz dé pases ahí a... a Timmy Abram y alguna... alguna colaral. Y después Ricardo Pereira... Pues lo iba a quitar. Lo quito siempre. Y lo voy a quitar. Porque realmente los laterales se cansan mucho por eso de que están todo el partido subiendo. Y además Ricardo tiene amarilla, así que... Mejor... Mejor lo cambio. José Balón. Telemans que estaba dentro del área. Solo. Nadie salía a taparle. Por él la Madison. Se lesiona Dembélé otra vez. Lesión menor de Dembélé. Tuvo una en un partido de antes y al final no fue nada. Ni siquiera una lesión de un día ni dos días. Nada. Y ahora otra vez ha vuelto a lesionar. No sé si solo. No sé si se le ha hecho una falta y no lo han pitado. Cojón Didi. ¡Corto Pomecano! Pogba que la da arriba para Abram. Este con Havertz. James. Hay Havertz o no. Con Rhys James. Al medio para Reis. Este con Pogba. Deja el balón para Havertz dentro del área. Vamos a ver Havertz. Con el centro no ha llegado. Timo Werner. Y seguimos sin cerrar el partido. Al final va a llegar el Leicester en una. Va a marcar. Y nos vamos a ir otra vez a la tabla de penaltis. Espérate eh. Espérate la tabla de penaltis. Que... Espérate, espérate. Dielemans. Porto Pomecano. A London DD. Prepared para Justin. Este es un equipo que juega bien eh. Que juega bien y que nos la lía. Nos la lía. No, no, no. Lo sacamos. Reis. Lo sacas. Abram Reis y se acabó. Se acabó el partido. Va a llegar Werner. Por el centro. Timmy habrá tirado. Rechazado el defensa. Recupera Pogba. Pogba, Pogba, Pogba. Pues bueno. Pues Pogba. Pues Pogba que hace el segundo. El partido está acabando ya con esa contra. 2 a 0. Ganamos al Leicester. Nos meteremos en la siguiente ronda de la Carabao Cup. Conclusiones que podemos sacar del partido. De cara al partido que vamos a tener ahora otra vez con el Leicester. Pero lejos cambiaron tu región. Vamos a poner en la siguiente ronda. Vamos a poner en el nervio. Vale. Veamos, vaya, a ver. Vamos a ver. Vamos a Roger. ать Insigne enafter 1 t gonna vote.